Flachita Linda Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías, muévate conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¿Y dónde están las chicas sufridas? ¡Vamos Flor Zureña, así es la vida! Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué jugar con el amor? Experiencias, historias de la vida real Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras sonitas Uy, 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 ahora Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras sonitas Ya tienes veinte años, ya conoces, ¿o no? Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Tengo miedo quererte, no quiero llorar otra vez ¿Dónde están las solteras? Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Tengo miedo quererte, no quiero llorar otra vez Esa vueltecita, sí De solo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor, no me hagas sufrir ¡Otra vez! De solo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor, no me hagas sufrir Y ahí están mis paisanos de Yaudios Con las palmas arriba, las palmas arriba Gozando, bailando, gozando, bailando Al estilo de Flor Sureña Escucha bien, Flor Sureña Para ti, Flor Sureña Para todo el Perú La nueva aranera de las parrandas Por eso sí, bailamos, así gozamos Cantinera Cervecera Chelera Y ahora La botella es arriba Voy a aprovechar la influencia Así se baila Así se goza Y otra vez, otra vez Cervacito 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 Un movidito Y un movidito Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza y baila Toma tu cerveza y goza Al estilo de Flor Sureña Mueve la cintura Mueve la cadera Así Mueve la pollera Mueve los sombritos La cinta con una Sí, sí, sí Oiga, pero que buena Jarana Chelera Que se escuchan los aplausos